Pero bueno, vamos a arrancar con noticias del mundo de la parándula. Oiga, le cuento que anoche en el aeropuerto de la Ciudad de México estaba Gloria Trevi y fíjense que muy amablemente habló con los medios que le preguntaron pues cosas fuertes, ¿verdad? Si es cierto que tuvo una relación con el famoso señor de los cielos, Amado Carrillo. Esto dicen a algún tiempo, a raíz de lo que dice este libro que apunta nombres y apellidos famosos supuestamente vinculados al narco, Quique. Y le preguntaron a Gloria si ella ha sido parte de este grupo y si piensa leer el polémico libro y esto fue lo que nos contestó. Vamos a verlo. En ese momento te relacionaron con Amado Carrillo. ¿Qué puede decir al respecto? Yo no sabía. Exacto, tiene que ver la serie. Oye, Gloria, ¿pero qué mensaje le mandas a Gali que también se ve muy afectada con esta situación? Es que mencionaron a Gali en un libro en el que decía que tiene nexos con el narco. ¿Qué mensaje le mandas? Mira, no sé ni de qué me están hablando ahorita, pero miren, la verdad, vengo de un evento lindo para ayudar a los nuevos productores, a los nuevos productores, que creo que esto es importante, hacer este tipo de eventos para ayudar a las personas que tienen el sueño de componer, de hacer música, y vengo a seguir trabajando en la bioserie de mi vida. Ahí les voy a compartir muchísimas cosas para que no sean mitos. Ay, bueno, resulta ahora que Gloria Trevi no se enteró que salió un libro por ahí. Está raro, ¿no? Es que no sé qué decirte, honestamente, la verdad es que a veces las preguntas son bastante fuertes y hay veces que es mejor quedarse callado o guardar silencio, pero de que sabía de un insupuesto libro, oye, todo el mundo hemos hablado de este libro. No, y además el micrófono de suelta a la sopa casi se lo ponen en el ojo. Los muchachos para preguntarle, pero se quedó callada, dijo, verán esto en mi bioserie que viene pronto. Ah, bueno, estaremos pendientes de eso.